Me quedo muy inquieta con este protocolo, me parece mucha la cantidad de 800 personas, me parece mucho mil personas en este momento que tenemos un sistema de salud agotado, nuestros médicos, enfermeras, están todos agotados de la pelea que estamos teniendo. ¿Ustedes apoyan y refuerzan mil por ciento este protocolo, viceministro, o esto es lo máximo que se pudo consensuar? En primer lugar, nosotros lo que hacemos es recomendar a las personas que este año la peregrinación sea espiritual y del corazón, por lo tanto, que se queden en las casas. O sea, de base esa es nuestra prioridad en el discurso y en el análisis que hacemos, y es lo que tratamos de transmitir cada vez que tenemos la oportunidad. Y por otro lado, la cantidad ha sido, como decís, consensuada en el sentido del análisis y desde la posibilidad de controlar, porque en realidad, Amabel, nadie tiene la certeza que podamos controlar eficientemente esa cantidad de personas, porque tampoco tenemos la certeza de que solamente esas personas van a venir. En realidad, lo que nosotros quisimos hacer es, en consenso con todas las instituciones que participan de este gran evento, tratar de minimizar el riesgo de posibilidad de transmisión de esta enfermedad, entendiendo justamente y transmitiendo ese mensaje, que la capacidad hoy de cobertura del sistema sanitario para acompañar este gran evento va a estar reducida por obvias razones. Entonces, hay una serie de factores desde el punto de vista sanitario que hacen que la cantidad se haya reducido y que si bien se planteó prácticamente el doble, hemos llegado a esa cifra por una cuestión, por un lado, de infraestructura, de disponibilidad de recursos humanos y, por otro lado, y fundamentalmente, pues el hecho de que todavía nosotros no estamos en una situación de tranquilidad, como para decir, bueno, a partir de ahora podemos salir, podemos hacer lo que queramos, podemos dejar de cumplir ciertas reglas sanitarias. Es decir, estamos todavía con números que no son, digamos, alentadores, estamos todavía con cifras que a nosotros nos preocupan, pero de todas maneras también queremos entender que la situación del país tiene algunos aspectos que hay que analizar. Entonces, Mabel, nosotros desde el punto de vista sanitario vamos a extremar todos los recursos, entendiendo que estamos limitados en materia de recursos humanos y de infraestructura y de disponibilidad de recursos para la cobertura, pero por otro lado también entendiendo que tenemos que ayornarnos a cierta circunstancia cultural, lo cual no significa que rompamos los protocolos. Claro, durante mucho tiempo el debate fue, ¿está primero nuestra economía o nuestra salud? Y ahora el debate va a ser, ¿está primero nuestra religiosidad popular o la salud? Y ahí es donde me provoca un poco de contradicciones y me inquieta este protocolo porque se le va a poner en manos de la fiscalía va a tener que ser niñera, la policía va a tener que ser niñera y controlarla a la gente que lleve su agendamiento. Mi pregunta es, ¿está llegando a la basílica? Y ahí un policía te pescó que vos nos llevaste tu agendamiento. ¿Qué? ¿Se va a ir preso? ¿Le van a detener la comisaría? Me parece que es medio inaplicable este protocolo, viceministro, y eso es lo que me inquieta muchísimo. De hecho hicimos todos los ejercicios en base a las posibilidades de los incumplimientos del protocolo, ¿verdad? Y la verdad es que este es un gran examen de conciencia social. Nosotros reiteramos el hecho de que apelamos a la conciencia de la gente y pedimos que no venga. Es una contradicción, ¿verdad? Pero en realidad como el propio mensaje del obispo decía que este año la preguinación podría ser más espiritual y del corazón, eso significa que el hecho de no venir no va a transgredir ciertas normas de la fe cristiana para aquellos que son católicos practicantes, ¿verdad? Entonces nosotros desde el punto de vista sanitario evidentemente también tenemos ciertos cuidados y ciertas dificultades para poder decir, bueno, vamos a cumplir al 100%, pero finalmente, Mabel, aquí hay que apelar a la conciencia y nosotros en la medida en que podamos ejercer el control. Lo que vos decís, la policía, justamente lo que dijo hoy el intendente, que nosotros no vamos a poder convertirnos en niñeros. ¿Pero qué significa eso? Significa que la gente tiene que tener un alto grado de conciencia, pero también significa que no por ello nosotros vamos a dejar de aplicar las normas, las reglas y los procedimientos. Es decir, acá nosotros en el análisis que hicimos al interior del Ministerio de Salud tuvimos en cuenta muchos aspectos, pero lo más importante sigue siendo la conciencia ciudadana. Así que nosotros apelamos a esa conciencia y le decimos a la gente que este año no venga, que si va a venir no traiga a sus niños y adolescentes y a sus familiares o a sus afectos que tengan algún tipo de particularidad de salud y que festejen estas fiestas en la casa, porque reitero, así como dice el obispo, esta puede ser una oportunidad para una peregrinación espiritual y del corazón, que finalmente es lo más importante.